Para los amantes de los perritos y en particular de la ranza Xolo escuincle, este fin de semana se llevará a cabo el Xolo Fest en el jardín del orquideario el sábado 19 de agosto a partir de las 9 de la mañana, donde podrás conocer y convivir con estos peculiares canes, que son una raza 100% mexicana. Y otro que tiene que ver con las actividades culturales, desde un enfoque antroecológico, desde un enfoque artístico, que se va generando en torno al Xolo escuincle, como una raza que tiene una gran importancia identitaria para las y los mexicanos. Vamos a tener un programa bastante amplio que va a comenzar por ahí de las 9 de la mañana. Tenemos invitados espectaculares, grandes conocedores de la raza, manejadores. El evento será el primero de su tipo y se espera contar con alrededor de 20 ejemplares, de los cuales habrá algunos con pelo que son pocos conocidos, pero también habrá charlas para ir más allá de la historia, los mitos y cuidados que requiere esta raza, ya que al tener poco o nada de pelo, requieren de cierta hidratación de su piel. Y de impulsar a la Asociación Mexicana de la Conservación para los Xolos, básicamente nosotros estamos impulsando la creación a nivel legal, como estructura, y a día de hoy, pues, cobijamos también de manera financiera este gran evento que es el primer Xolopest. También nos gustaría compartir que desde Dakshina impulsamos otro tipo de proyectos y tenemos un enfoque, pues, contable fiscal, financiero y básicamente nuestro enfoque, pues, es eso, apoyar a otras organizaciones de la sociedad civil y, pues, trabajamos por un mundo mejor y lo hacemos a través de este tipo de eventos y a través de este tipo de proyectos. La intención del Xolofest es tener un producto turístico aprovechando una especie nativa del país, que por fortuna salió de la lista, de especies en peligro de extinción y reforzar la magia que tienen los Xolos, como que son perritos tranquilos, muy cariñosos y que son fácil tener en casa como cualquier otro animal de compañía. Informo para Noti13, Margarita Reola.